Lo primero que quiero iniciar es con esta frase de Sun Tzu. Sun Tzu fue un guerrero que fue victorioso en los campos de entrenamientos y en los campos de batalla. O sea, fue un teórico práctico y él decía, los guerreros victoriosos ganan y luego van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra primero y luego tratan de ganar. Esto que dice Sun Tzu ahí tiene mucho sentido con lo que nosotros vamos a ver hoy. Porque ganar la guerra se trata de ganar el inconsciente colectivo de aquellos que van a estar contra ti y a favor tuyo. Por supuesto que lo más inteligente es ganar primero los que están a tu favor. Muchos de nosotros perdemos tiempo tratando de ganar a los que están en contra y descuidamos a los que están a favor. Entonces yo quiero que ahora nosotros pensemos que este ejercicio que vamos a estar hoy haciendo es un ejercicio que nos va a permitir... Déjenme ponerse en silencio. Ok. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ok, bien. Entonces, gracias por confirmármelo, lo que me han confirmado. Entonces, este ejercicio que estamos viendo aquí es como el ajedrez. Aquí debe haber algunos ajedrecistas y saben que en el ajedrez cada pieza tiene su valor, pero la que menos valor tiene no quiere decir que no es importante. Por tanto, en este ejercicio de elecciones, descuidar a un peón puede costar la misma elección, el mismo proceso, el resultado. No hay nadie menos importante. Pueden haber gente en términos de posición, de condición social, de condición económica, menos valiosa, pero no menos importante. Y cuando hablo de valiosa, hablo del término del valor económico, del valor social, espero que me entiendan. No quiero hablar del término de persona, porque todos somos valiosos para el Señor. Pero ese juego de ajedrez, también ustedes como dirigentes tienen que saber que las guerras tienen territorio y que cada territorio debe marcarse como tal y saber a quién tenemos en cada territorio, con quién contamos en cada territorio, cuáles son las habilidades que tiene ese comandante de tropa de cada territorio, cuáles son las debilidades que ese comandante de tropa tiene, qué cosas ese comandante puede mejorar. Yo tengo que saberlo como dirigente. Yo tengo que saber exactamente en qué ambiente andan mi gente, cuáles son las estructuras de comunicación que tiene, cuáles son los equipos que realmente él tiene y cuenta. Porque si no lo sé, de pronto eso me va a costar el momento, el timer, como se llama, porque voy a perder tiempo reagendando de nuevo las emociones, las estrategias, la operatividad, los recursos, porque no me pegué a determinar real y efectivamente cuáles eran las condiciones de la gente que están por debajo de mí como subordinado, como liderado o como usted lo quiera llamar, como compañero. Usted escoge el término, pero siempre habrá un líder que esté por encima de un liderado y siempre habrá un dirigente que esté por encima de un dirigido. Yo creo, y a mí me dijo mi hermano el gringo, cariñosamente, que yo hoy estoy hablando con dirigentes. Así que si alguien no se siente dirigente, por favor salga de esta sala. Esto es solo para dirigentes, para personas que quieran, entiendan y tengan el deseo de dirigir. Y eso se demuestra dirigiendo. Entonces esto va dirigido a ese tipo de persona, que es la que a mí me dijeron que yo le iba a hablar hoy. Ese tipo de persona tiene que saber que las elecciones que usted va a tener en cada uno de su distrito, en cada uno de su circuncrición, en cada uno de su provincia, va a tener diferentes guerreros, va a tener diferentes armamentos, va a tener diferentes estructuras, va a tener aquellos que son acorazados, aquellos que son cruceros, aquellos que son destructores, que tienen una fuerza de fuego mayor, aquellos que son submarinos, que son sigilosos, que se meten en las organizaciones, que penetran, que conquistan, incluso no levantan bandera, pero conquistan como cualquier otro. Usted tiene que saber quiénes son de su equipo ese tipo de personas, quiénes son de su equipo ese tipo de arma mortal. Si usted no lo sabe, usted pudiera estar perdiendo la batalla, porque lo primero que hace un dirigente es conocer a sus guerreros, establecer claramente para qué da uno y para qué da otro. Aquí está mi hermano, mi hermano Julián Abreu, tiene dos escuelas de judo en Carolina del Norte, es judoca, ha ganado varias medallas de oro, en varias competencias internacionales. Y cuando yo comparo a las elecciones como el judo, es porque en este momento más que nunca, el PRM tiene que usar la fuerza del otro, la fuerza del otro, para derrotar al otro. Miren, por ejemplo, la semana pasada salió en los medios de comunicación y en las redes sociales un spot que pareciera campaña sucia. Ese spot estaba Iván Ruiz entrevistando en un tramo de él a Luis Abinader, donde Luis Abinader decía que él en el periodo primario del estado de emergencia se quedó en su casa y en el otro tramo estaba Alofoque entrevistando a Gonzalo y Gonzalo decía en ese tramo que él desde el primer día empezó a trabajar y que él desde el primer día estuvo en la calle. Bueno, muchos dicen, ¿eso es campaña sucia? Y yo digo, no, eso no es campaña sucia. Pero si los asesores de Luis Abinader enfocan eso como campaña sucia, le están dando cierta verdad a lo que es el mensaje que quieren enviar. ¿Cuál es el mensaje que yo enviaría? Luis Abinader lo único que hizo fue respetar las autoridades. Luis Abinader lo único que hizo fue respetar el llamado a quedarte en casa, enviarle un mensaje a sus seguidores de que se cuidara en ese momento en que empezó la cuarentena, en que empezó el COVID-19. El mensaje es otro. Es ahí que el buen yudoka eleccionario coge eso que el otro quiso utilizarlo para detractarlo y en lugar de esa persona detractarlo, lo que hace es que le entrega pólvora para él poder cargar sus cañones. Usted debe saber que cuando usted, de manera inteligente, utiliza los recursos del otro, usted está doblando su fuerza. Y así, y por eso comparo las elecciones como el judo. Cuando digo que las elecciones son como el judo, digo porque usted tiene que tener la capacidad de, en un momento determinado, cuando alguien haga de usted alguna alocución en su defecto o alguna simbólica en su defecto o alguna aseveración en su defecto, usted convertir eso en favorable. Yo recuerdo que hace muchos años una candidata que estábamos asesorando, un candidato contrario empezó a decir que ella era una bruja porque tenía la nariz aguileña, esa nariz que parece nariz de bruja. El que ha visto películas saben que siempre las brujas la plantean con una nariz de ese tipo águila. Y esa persona me llamó llorando, Mariano, mira, fulano está diciendo que yo soy una bruja por mi característica de mi rostro. Digo yo, wow, pero qué buena idea, qué buena idea. ¿Cómo que qué buena idea? ¿Y tú te estás riendo? Eso sí, excelente idea. Mire, cada vez que ustedes lleguen a un barrio, su equipo va a llegar con una escoba y su equipo, cuando lleguen a los barrios, lo que va a empezar es a barrer. Candidata a diputada, no candidata a alcalde ni a regidora, pero usted, como tiene un compromiso con la comunidad, usted va a llegar con esa labor primaria. Y yo quiero decirle que esa persona terminó siendo vicealcaldesa. ¿Por qué? Porque en algún momento su posicionamiento se hizo de un posicionamiento municipal, porque en algún momento utilizamos esa fuerza que el otro quiso indilgarle en su contra, la utilizamos a su favor. Por tanto, cuando digo que las elecciones son como el judo, es para que usted entienda que usted tiene que utilizar esa fuerza guerrera que tiene su opositor a su favor. Y por eso tiene que actuar de manera inteligente, inteligentemente social. Cuando actuamos inteligentemente social, actuamos de forma tal que usted analiza el perfil, analiza las acciones y no actúa deprisa. Aquellos que actúan deprisa solo consiguen prisas y los que consiguen prisas terminan equivocándose. Yo creo, me dijeron, que estoy dirigiéndome a un equipo de líderes y el líder actúa con mente fría y pie caliente, no al revés. Cuando digo que las elecciones son como una corrida de toros, es porque usted puede estar seguro que alguien sangrará, alguien quedará en el ruedo, alguien quedará herido, alguien quedará vencido. Y usted tiene que saber que el vencido tiene derecho, tiene derecho a llorar, tiene derecho a gritar, tiene derecho a quejarse, tiene derecho al pataleo. Atención equipo, es bueno que sepan, parece que hay alguien que está rayando la presentación, es probable que haya alguien con intención de hacer hacking, lo que a veces hacen en este tipo de presentación, pero aquí precisamente previendo eso, dice que se insertara alguien del DICAT, porque regularmente lo hacen y hoy vamos a detectar quién es el que lo hace para poder resolver ese problema y que no siga ocurriendo. Así que le recomiendo al que está haciendo eso, que abandone la misión, porque puede, por su IP address, y él sabe de lo que le estoy hablando, puede quedar hoy cogido. Entonces decimos que usted tiene que decidir el camino. Expandir nuestro electorado significa ampliar su red de contacto. Expandir nuestro electorado significa conectar más con la gente. Expandir nuestro electorado significa perfilar el electorado y contraer el electorado del otro. ¿Cómo disminuyo la capacidad de conquista del otro? ¿Cómo yo puedo hacer que el otro se venza? ¿Cómo yo puedo hacer que el discurso del otro suene ridículo? ¿Cómo yo puedo hacer que el discurso del otro suene despegado emocionalmente? ¿Cómo yo puedo hacer que el discurso del mío suene interesante? Por tanto, una de las cosas que tiene que hacer un dirigente no es solo estudiar el discurso de su líder. Tiene que estudiar el discurso del otro. Uno de los errores frecuentes que escucho es que cuando hay discurso de la competencia, regularmente la oposición no lo oye. Los dirigentes de la oposición tienen que tener la obligatoriedad de escuchar a esos dirigentes. Tienen que escuchar ese discurso porque la única manera de contrarrestar ese discurso es estudiando ese discurso, es viendo sus debilidades, es viendo la oportunidad donde han fallado en el discurso, es contratando ese discurso con el de su líder. Por tanto, una de las cosas primarias que tiene que hacer esa persona que está de alguna forma vinculado a ser un dirigente es estudiar el opositor. Crear expectativa en base a irrealidad es lo que hacen muchas personas y las poses son como una cucaracha de un gallinero. Desde que una gallina se dé cuenta, usted puede estar seguro que esa cucaracha no durará mucho. Por tanto, las expectativas que usted tiene que crear tienen que ser basadas en realidades, basadas en realidades. Si usted no hace eso, si usted de alguna forma se equivoca y de alguna forma... Voy a sacar la presentación para entrarla de nuevo, para evitar eso que ustedes están viendo. La están viendo rayada. Esa persona que está rayando la presentación o que la rayó, parece que se marchó ya, parece que escuchó el consejo, lo que quiere es boicotear este encuentro. Pero yo ya le di el primer mensaje, el segundo es que esto es de Dios y todo lo que tú hagas en contra de lo que Dios quiere, que es el que quita y pone reyes, tú puedes estar seguro que no se saldrá bien. Puedes hacer lo que quieras y nosotros continuaremos. Tres conceptos que quiero que ustedes se entiendan desde el principio. Lo primero que es la inteligencia cultural, la capacidad de interactuar con eficacia con personas de distintas culturas. Y aquí hago un aclarando porque hay personas que cuando escuchan la palabra cultura piensan que estamos hablando de países, de nacionalidades. La palabra cultura tiene que ver, por ejemplo, aquí hay gente del sur. Escuché ahorita que hay gente de mi provincia, de la provincia de Independencia. Yo soy de los Volques. Mi abuelo era doté y mi abuelo era blanca allá en la carrera 31, al lado de Piquinino. Él sabe lo que le estoy diciendo. Allá comen tilapia. Es un pescaíto que cuando usted lo ve frito, alguien que no lo conoce fácilmente no le gusta porque es un pescaíto medio prieto, medio negro. Pero también si usted se va al este, hay algo que se llama don Plin, riquísimo, sabroso. Ese don Plin, si a usted se lo sirven, ese don Plin fácilmente, usted cuando lo ve así baboso, usted fácilmente le da medio asco. Pero si usted va, por ejemplo, a Venezuela y le dice a una persona, una dama que quiere su cuchara, usted tiene problemas porque la cuchara en Venezuela significa otra cosa. Entonces, la inteligencia cultural significa usted conocer cómo son las culturas de las diferentes demarcaciones, de las diferentes provincias, de las diferentes personas que están trabajando con usted a su lado. Porque fácilmente usted, sin querer, hiere a una persona por un comentario impropio que raya con su cultura. Porque fácilmente usted, sin querer, esa persona consigue unos honguitos que se dan en el sur que se llaman yon-yon y lo hacen riquísimo en una especie de locrio y eso es difícil conseguirlo y esa persona se mata para conseguírselo a usted porque usted lo va a visitar y cuando usted llega a que ve eso, usted hace gestos de disgusto. Y ese gesto de disgusto se llama comunicación no verbal. Esa persona que hizo un gran esfuerzo para guardarle eso, ve que usted lo está despreciando y usted le puede querer decir y prometer cualquier cosa, pero usted, sin darse cuenta, lo hirió emocionalmente. Por tanto, usted tiene que saber que la inteligencia cultural, capacidad de interactuar eficazmente con personas de distintas culturas, es vital en un dirigente. Y el otro concepto, inteligencia cultural, capacidad de interactuar con eficacia con otras personas, con sus amigos, con sus compañeros, con sus hermanos, con su familia. Conocer qué lo detona, conocer cuáles son sus preocupaciones, conocer qué no le gusta que le digan, conocer qué sí le gusta que le digan. ¿Usted tiene la capacidad de detonar emociones negativas o emociones positivas? Todas las emociones son importantes, todas. Hay una película que les recomiendo, que es una película de niños, pero es de adultos, se llama Inside Out, la traducieron como intensamente, se las recomiendo, donde trata precisamente eso, donde trata a las interacciones de las emociones y cómo unas con otras se van apoyando y cómo una y otra son importantes. Es ahí que usted tiene que saber que cada uno de nosotros tiene emociones básicas y muchos de nosotros navegamos sobre emociones específicas. Usted puede ver personas que navegan sobre la emoción de la rabia y esa persona desde que amanece, esa persona está rabiando, si sale el sol se queja y si llueve también. Esa es su emoción, esa es su carretera emocional, desde que amanece ella o él se engancha en esa emoción. Eso no quiere decir que esa persona es intrínsecamente mala. Es probable que esa persona ha tenido una conducta heredada, un patrón emocional heredado de su familia porque lo que vio durante el proceso de maduración de su formación fue la queja constante y esa persona como tal lo que hace en lugar de agradecerle a Dios porque le dio un nuevo día es de alguna forma quejarsele a Dios porque llovió o porque hay muchos solos. Esos compañeros existen, usted lo tiene, lo tiene en su casa, incluso como familia, como esposo, como hijo, lo tiene en su organización política, lo tiene junto a usted en su trabajo y usted tiene que saber que tiene que lidiar con ello y usted tiene que saber que tiene que tratar de manejar como su, usted, su inteligencia emocional y ahí voy con usted ahora, la capacidad de interactuar con usted eficazmente sabiendo usted que a usted lo detona, sabiendo usted que a usted lo hace feliz, que emoción a usted se le dispara cuando siente un olor, cuando escucha un ruido, cuando alguien lo atropella, cuando alguien le habla suave, dulce, que emoción usted despierta, pero usted como líder, como dirigente tiene que saber que no siempre le van a detonar las emociones que hace que usted se convierta en una persona feliz, hay gente que lo van a desafiar emocionalmente, hay personas que van a querer ser sus vampiros emocionales, gente que lo van a drenar desde que usted se levanta, gente que le van a decir que no, que Luis no va a ganar, que es muy difícil, que tal vez en segunda vuelta, y ese tipo de personas, usted tendrá que lidiar con ellos, ese tipo de personas también podrán decirle de la otra cara de la moneda, en un optimismo irreal que el PRM tiene un 80%, y usted sabe que no tenemos un 80%, va a tener que lidiar con los dos, y los dos son importantes, y a los dos usted va a tener que tenerlo bajo su cobertura, porque por eso usted no lo va a sacar de su cobertura, porque usted lo necesita, porque usted la necesita, es ahí como la capacidad del líder en poder transformar las emociones de los demás, e ir lidiando con esas emociones al punto de llevar a las emociones que el conjunto, que el equipo tiene que tener para poder conquistar, los valores intrínsecos de usted, si usted es honesto, si usted es una persona empática, si usted es una persona cooperativa, esos valores son los que usted tendrá que transferir, porque si usted se deja amalgamar por aquellos vampiros emocionales, entonces le tengo noticia, el líder no es usted, el líder es él, el líder es ella, que logró transformar su conducta de líder a una conducta de alguna forma, a la deriva, a la defensiva, emotiva, frágil, y fíjense cómo se construye esto que llamamos la personalidad, usted y yo nacemos y morimos con algo que se llama temperamento, temperamento viene con su ADN, lo da nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador, usted muere y nace con él, ese temperamento se transforma en algo que se llama carácter, ese carácter, ese carácter se forma con cuatro componentes, principios que regularmente lo transferimos en los hogares, valores que también son transferidos en los hogares, en los colegios, nuestros profesores, nuestros tutores, la experiencia que usted va adquiriendo a través de su desarrollo emocional, de su crecimiento, si usted ve que su padre es un padre trabajador, usted fácilmente esa experiencia hace que a usted también le guste el trabajo, si usted ve que a su padre le gusta la música, fácilmente usted se involucra en la música, esa experiencia va formando su carácter, la educación es el otro componente, hay muchas personas que han tenido la ventaja, el privilegio de educarse en el proceso de formación de su carácter y por eso esas personas salen con unos componentes agregados, diferenciados a otros, son personas que dicen disculpe, permiso, lo siento, buenas tardes, buenos días, que piden disculpas, que llegan temprano, que se excusan cuando no pueden, que tienen formación y todo eso es parte de su carácter, ese carácter es lo que allá en la punta del iceberg usted ve como personalidad y esa personalidad se refleja con dos componentes, lo que llamamos comportamiento fulano tiene un comportamiento inadecuado, cuando usted habla del comportamiento de fulano está hablando de su personalidad, no de su temperamento, cuando usted habla de la actitud de fulano o de fulana, usted está hablando de esa personalidad de fulano, hablamos de actitud con C porque actitud con P es intelecto, es desarrollo, es conocimiento, actitud con C son habilidades blandas, empatía, tolerancia, entonces eso es lo que forma esa personalidad, ¿por qué yo quiero que ustedes empiecen a ver este cuadrante de la personalidad? Porque yo quiero que usted sepa que usted es corresponsable de la personalidad de sus dirigidos, de la personalidad de los líderes que ustedes tienen debajo de ustedes, ¿por qué? Simple, porque si usted es parte, si usted es parte de la experiencia de ese líder, si usted es parte de la educación política de ese líder, de ese líder que usted dirige, si usted ha externado y transferido los principios y valores correctos a ese líder, el carácter de ese líder se va a ver reflejado en el comportamiento, en las actitudes de ese líder que usted dirige. ¿Me están siguiendo? Quiero que levanten la mano, usted tiene la opción ahí de levantar la mano y decirme si me están siguiendo, hay una posibilidad de ustedes hacerlo, ahí está, gracias, 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 estoy viendo que varios están levantando la mano, por favor, la quitan para que no se quede levantada, pero muchas gracias, eso quiere decir que van conectando con lo que les voy tratando, muchas gracias, muchas gracias. Ahora veamos esto que se llama la ventana de Yohar y esto es muy importante, muy importante. ¿Qué es la ventana de Yohar? Y cuando yo trabajo marcas personales y he trabajado marcas personales de diferentes ámbitos, militares, políticos, empresarios, lo primero que le enseño es esto, ¿dónde debes navegar? ¿Cuál es el cuidado que tú tienes que tener cuando pongas cosas tuyas en uno de esos cuatro cuadrantes? Y lo explico. Lo primero es que el área pública es lo que la gente conoce de ti y tú conoces de ti, lo que tú haces público. Si tú haces público de ti que tú bebes romo, que anda en la calle como un charlatán, que tiene problemas con las mujeres, que le da golpe a tu mujer, si eso se hace público, entonces tú marca dirigente va a sufrir. Si eso tú no has cuidado no hacerlo y ser una persona educada con principios y con valores, esa marca dirigente va a sufrir. Porque la gente conoce lo que tú colocas en tu área pública. Luego está el área privada. las cosas que nadie sabe de ti o muy poca gente sabe de ti. Por ejemplo, si usted en su casa duerme con unos pantaloncillos boxer de corazoncito rosado, eso no lo sabe nadie. Eso es privado. A lo mejor lo sabe su esposa. Si usted duerme con esos pantaloncillos boxer de corazoncito rosado, porque a lo mejor su hija en un cumpleaños suyo de broma le regaló un set de pantaloncillos con corazoncito rosado, rojo, lila, verde, etcétera, etcétera. Y usted duerme con eso como si fueran sus trajes, su ropa de cama. Eso es parte de su área privada. Pero si de pronto usted agarra y pone una foto o dice en sus redes sociales que usted duerme con una pijama con corazoncitos rosados y usted es un hombre, la gente va a empezar a lucubrar ideas y el que no lo conoce bien de pronto va a decir ah, por la nota raro. Tú no sabes que él duerme con ropa de cama, con pijama, con corazoncitos rosados. Las cosas de tu área privada deben permanecer en tu área privada. Aquí hay muchas damas. Acaba de entrar al grupo y le voy a decir a mi hermano Martín Polanco el diseñador exquisito diseñador que ha vestido durante muchos años a don Luis Abinader. Tengo también el privilegio de que me vista a mí. Gracias Martín Polanco desde Miami. Gracias por estar en este exquisito grupo. Gracias hermano. Área privada. ¿Qué tú haces con tu área privada? ¿Qué tú comunicas de tu área privada? ¿Dónde pones cosas? De tu área privada porque desde que tú pones cosas de tu área privada la haces pública. Y cuando tú haces asuntos privados que los demás, o sea, ellos desconocen que solo lo conoces tú, cuando tú la haces pública ya esa área no te corresponde, no te pertenece, tú no tienes control de ella. En política hay cosas del ente privado, de los equipos, de los ministerios, de las direcciones, de los grupos. Y usted tiene que mantener en ese grupo la coerción, desinformación privada. La otra parte es el área ciega. Lo que ellos conocen de ti y tú desconoces. De pronto tú no te has dado cuenta, por favor, bajen las manos lo que la levantaron ahorita para no confundirme pensando que están pidiendo opinión o que están queriendo que le den una participación. Bajen las manos y ahorita si alguien quiere hablar algo pues levanta la mano o si tiene una pregunta yo le daré la participación porque me han dado el control de la plataforma. Pero bájenla para que yo no me confunda. Gracias, gracias a los que le están bajando. Esa área ciega, esa área ciega es esa área donde tú no te das cuenta. De pronto alguien te dice fulano tú te has dado cuenta que tú cuando hablas con la persona no lo miras al rostro y tú en lugar de escuchar oiga que acabo de decir de escuchar no acabo de decir de aceptar de escuchar tú asimilas eso lo valoras lo evalúas lo digiere lo cuela y te das cuenta con una con un autorreconocimiento si en verdad esa persona te acaba de detectar algo que tú no te habías dado cuenta y entonces te servirá para mejorar. Hay muchas cosas de tu área ciega que tú no te das cuenta. Esas cosas que tú no has tenido la perpicacia de darte cuenta porque a veces hay partes de nuestra área ciega que son tan imperceptibles desde nuestro punto de vista que no nos damos cuenta. Johnny Aristi tiene la mano levantada Johnny te voy a dar acceso al micrófono para que hables si tienes una pregunta o algo porque veo que tiene tu mano levantada adelante Johnny. Johnny estás activa el micrófono por favor. bueno expositor no 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 buenas buenas noches expositor no puede continuar con la presentación lo que pasa que usted preguntó si lo estaban escuchando y que levantaron las manos para esos fines fue únicamente para eso disculpe gracias Johnny encantado tranquilo para eso estamos aquí esto se trata de que todos tengamos participación y si hay una duda aclarársela ok continúo es el área ciega esa área ciega es un área interesantísima porque es un área de crecimiento full de crecimiento total es un área bendecida donde muchas personas que están alrededor de ti te pueden señalar cosas que tú no sabes hoy no te cierres a esa área no vires el espejo como yo le llamo que es virar el espejo de pronto alguien me dice eso mira Mariano tú como que metes un ojo cuando hablas yo no yo no pero eres envidioso pero tú no te das cuenta que tú vives sin maquillaje entonces le viro el espejo cuando usted vire el espejo en su área ciega usted no aprende porque lo que hace es defenderse porque lo que usted hace es buscar la manera de contrarrestar aquel señalamiento que la persona le está haciendo fíjense que quiero subrayar en negrita y en mayúscula que no le estoy diciendo que acepten todo lo que le dicen porque a veces hay vampiros emocionales que se acercan a usted para decirle cosas para bajar su nivel para bajar su expectativa para bajar su autoestima pero si escúchenlo pero si trate de digerirlo de evaluarlo de compararlo de investigar si es verdad de investigar si tiene alguna lógica si tiene alguna razón incluso pregúntele a otros compañeros Julano ¿tú te has dado cuenta que que yo meto el ojo cuando hablo? y ese compañero si es sincero si quiere ayudarte si tú has permitido que la persona te den retroalimentación sincera porque a veces nosotros los dirigentes no permitimos que la gente sean sinceros con nosotros entonces ese compañero te dirá si Mariano yo no te lo había dicho pero si tú lo haces tienes que cambiar de desodorante parece que el desodorante que tú estás utilizando no es de tu tipo de piel tiene que cambiarlo y entonces yo empiezo a averiguar cuál es el desodorante que va conmigo pero nadie me lo había dicho entonces voy creciendo la otra área es el área oculta esa área que usted tiene todos la tenemos y a veces no nos damos cuenta cuál es la capacidad que tengo como ser humano de crecer y en esa área oculta hay muchas cosas que en un momento determinado tú eres capaz de hacer te voy a hablar más adelante de una capacidad que Dios instaló en nosotros que se llama neuroplasticidad neuroplasticidad brillante esa Dios su misericordia nos hace nos dota de cosas que nosotros todavía ni le hemos quitado los plásticos nosotros parecemos un carro del año con los plásticos hay muchas cosas de nuestro intelecto de nuestras emociones que nosotros todavía no hemos detonado para el crecimiento entonces en esa área oculta yo me doy cuenta que soy capaz de aprender y de leerme un libro en un día en esa área oculta yo me doy cuenta que tengo una fuerza interior y que cuando las cosas se aprietan yo soy capaz de empujar hasta lograr mis objetivos una de mis frases poderosas es cada vez que me la ponen difícil me alegro porque cuando me la ponen difícil me ponen a pensar y cuando me pongo a pensar ahí es que soy bueno por tanto le agradezco a aquel que me la pone difícil porque sin darse cuenta me está impulsando a que yo busque salidas de esa situación que me pone difícil y aseguro que cada vez que alguien me la pone difícil encuentro camino mi intelecto se desarrolla crece se expande y en política jóvenes caballeros damas hay mucha gente que te la quiere poner difícil hay mucha gente que te la quiere poner en China y ahí ustedes saben que de ahí viene el COVID-19 así que mucho cuidado lo otro que quiero que ustedes sepan yo soy cristiano pero no le vengo a hablar de Dios ni le vengo a hablar de Jesús hoy le vengo a hablar del liderazgo que Jesús ejerció es un modelo de liderazgo formacional que ha manifestado y escrito en sus libros Ken Blanchard un gurú del liderazgo hay cuatro perspectivas en las cuales Jesús desarrolló su liderazgo usted puede creer o no en Jesús de hecho si quiere no crea no importa pero si usted cree en la historia eso es histórico también no crea en la Biblia está bien se lo compro problema suyo usted sabrá en algún momento usted se confrontará con eso pero entonces ese Jesús que está en la Biblia ese Jesús también es histórico está en la historia contemporánea ese Jesús existió como líder y ese Jesús lo primero que hacía era prepararse 30 años duró Jesús preparándose todo lo que sabemos de Jesús todo ese ejercicio de liderazgo que Jesús hizo lo hizo en 3 años desde el año 30 al año 33 cuando lo crucificaron pero los 30 años de Jesús 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 duró 30 años preparándose y aquí el gran mensaje lo primero que hace un dirigente lo primero que hace un líder es prepararse tú no puedes preparar a otros si tú no estás preparado tú no puedes hacer que otros crezcan si tú no te haces crecer liderazgo personal es trabajarte es verificar qué parte de ti necesita mejora es desprenderte de tu ego y determinar qué realmente tú tienes que te detona que te baja la velocidad que te cae de tu autoestima o qué realmente a ti te superdimensiona con el optimismo lo cual también es malo entonces durante ese proceso del dirigente el proceso donde ese dirigente tiene que crecer tiene que educarse tiene que prepararse es el primario del dirigente del líder y lo que ustedes están haciendo hoy es eso prepararse la segunda fase es el liderazgo one by one uno a uno creando confianza empoderando a cada uno de sus líderes eso supone que usted lo conozca eso supone que usted sepa quién es Juan cuánto hijo tiene Juan dónde vive Juan cómo vive Juan dónde estudia Juan dónde estudió Juan cuál es su formación cuáles son los problemas de Juan el líder tiene que conocer a cada una de las personas que dirige el líder tiene que ser cercano el líder no puede ver las personas como un número más del equipo el líder quiere saber a quién le gusta el chocolate a quién le gusta la mantequilla el líder tiene que conocer a su equipo por eso el liderazgo uno a uno ese era el liderazgo de Jesús conocía a Juan conocía a Pedro conocía a Judas sabía para qué daba cada uno y en función de eso le ponía las misiones a cada uno porque si usted no conoce a quién dirige usted va a ponerle funciones acciones misiones a personas a lo mejor no adecuadas porque no tienen las herramientas para hacerlo herramientas emocionales herramientas intelectuales herramientas materiales gente lo primero que tiene que hacer es tener un inventario emocional de su equipo un inventario emocional que te diga quién puede desempeñar tal cosa quién puede en tal momento ser la persona clave quién puede en tal momento contar con él ese inventario lo tienes pregúntatelo lo tienes si lo tienes te felicito si no lo tienes no estás tarde empieza a hacerlo por eso te dije cuando empezó esto lápiz y papel lápiz y papel para que vayas anotando algunas de estas ideas que te estoy dando lamentablemente son sólo dos horas que vamos a tener pero te voy a dejar una caja de herramientas para que tú con ella puedas hacer muchas cosas en estas cinco semanas que nos quedan de campaña liderazgo de equipo como ese líder se va entonces con ese equipo que trabajó uno a uno y lo empoderé en una comunidad le asigna como vimos allá al principio de la presentación a ese crucero a ese submarino a ese destructor le asigna responsabilidad dependiendo de las características de cada uno de ellos entonces va creciendo ese ese one by one porque ese one by one va haciendo eso mismo con lo que él va consiguiendo va fortaleciéndose va creando equipo va uniendo talentos y entonces viene el liderazgo organizacional la efectividad esos cuatro componentes donde esa organización se convierte en una organización robusta señores estamos en un proceso electoral envidiable envidiable yo hablaba hoy con Abelardo no sé si está aquí Abelardo está con nosotros en el show el mediodía de que este proceso y con otros compañeros y amigos le he hablado donde el PLD se encuentra más que nunca afectado por una partida en disgusto del expresidente Leonel Fernández nunca más que ahora nunca más que ahora el PLD está resquebrajado nunca más que ahora ha estado tan resquebrajado con una decisión de uno de sus líderes de antagonizarlo en el poder de quitarle el poder de mermar su poder con un trabajo yo como consultor de imagen pública le puedo decir que el trabajo que está haciendo la fuerza del pueblo es envidiable en términos de tres cuatro meses convertirse en una fuerza que puede estar en tercer segundo lugar dependiendo de cómo se midan posteriormente es un trabajo envidiable como el trabajo que hizo el PRM cuando se desprendió del PRD usted puede ser de cualquier partido yo siempre le digo a la gente el político no puede ser mezquino usted tiene que reconocer si es del partido reformista lo que era Peña Gómez usted tiene que reconocer si es del partido reformista lo que era Juan Bosch usted tiene que reconocer si era del PRD lo que era Joaquín Balaguer ahora evidentemente usted no puede salir a enarbolar sus fortalezas pero en la convicción en el análisis político usted tiene que reconocer esas condiciones de esos prohombres que están fuera de la caja para evaluar qué cosa de ellos usted como líder en crecimiento puede ir viendo qué copiar viendo qué cosas de ella de él puede usted de alguna forma ir construyendo ver cómo se formaron ver qué cosas se hicieron para su preparación para usted en su crecimiento trazar una línea una ruta en base a esos componentes entonces nos da fortaleza en este momento saber que el posicionamiento del PRM es envidiable es envidiable y que eso va a depender solamente de la fuerza política que tengan ustedes su dirigente de la fuerza política de imantar de acercar de conquistar emociones emociones y aquí entramos entonces en las características de ese líder de ese dirigente ese dirigente tiene que tener estas características que usted ve en pantalla y yo quiero que usted haga un ejercicio diápano claro usted va a poner en su libreta que tiene a mano con su lápiz y papel y usted se va a evaluar ahora mismo yo quiero que usted se evalúe ahora mismo y yo voy a perfilar cada una de esas características y usted le va a poner una X si no la tiene y usted le va a poner un cotejo como el cotejito de Nike si usted no lo tiene en su libreta visión de futuro un dirigente no puede ser miope un dirigente tiene que ver más allá de la curva un dirigente tiene que ver cómo se conforma el espectro político por eso el dirigente tiene que estudiar por eso el dirigente tiene que estudiar los fenómenos sociales que están ocurriendo los desplazamientos la fuerza de las masas la composición social cómo se mueve cómo se está moviendo la economía en tu país qué factores hacen que esa economía mueva la parte social para tener visión de futuro y decir si estos componentes siguen así esto va a pasar esto y esto y esto visión de futuro ese dirigente tiene que tener habilidades de comunicación excepcional ese dirigente no puede patinar cuando se pare frente a un público a hablar ese dirigente no puede tener miedo cuando ese dirigente está hablando para un para un grupo de personas ese dirigente no puede tener miedo a llegar a un grupo y decir hola qué tal soy Luis Pérez cómo está un placer Wellington Salcedo levantó la mano vamos a ver Wellington a lo mejor quiere preguntar algo vamos a darle a Wellington la Wellington te estoy activando el micrófono Wellington el micrófono está activado verifica por favor activalo ok ahora sí ahora sí adelante muy buenas muy buenas noches Wellington Salcedo de Cotuí realmente un ejemplo palpable de lo que acaba de decir con relación a cómo debe ser un dirigente creo que el antítesis o realmente la contradicción sería Gonzalo Castillo o sea cómo no ser una persona que no sepa dirigirse al público o sea cómo si usted no quiere ser un dirigente como es creo que debería de estudiar a Gonzalo Castillo y realmente decir por ejemplo yo no quiero ser como esa persona porque como todos sabemos realmente la debilidad que tiene el actual candidato presidencial por el PLD es que precisamente no sabe dirigir ni sabe hilar las ideas ante lo que es el público entonces una de las cosas por ejemplo que podemos aprender de él es realmente a no ser como él ante esa situación para ser un dirigente político así es por eso por eso hay que estudiarlo hay que estudiar por eso hay que estudiar a la competencia y usted tiene que saber cómo piensa esa competencia cuáles son las fallas de la construcción de su mensaje su constructo mental donde patina su constructo mental donde se cae donde se caen sus ideas cuáles son los vicios que tienen si usted no sabe eso fácilmente usted no está trabajando para su candidato usted está trabajando para el candidato contrario por eso hay que prestarle atención a lo que está pasando con la oposición de su partido qué está pasando con la oposición de su partido usted tiene que saber qué están prometiendo qué de lo que están prometiendo no se puede hacer ahora en esta coyuntura porque a veces nosotros nos convertimos en cotorra repetimos lo que le oímos a otros sin analizarlo sin tener un mensaje claro cuáles son los temas nacionales cuáles son los temas internacionales qué se está viendo en el mundo ahora mismo cuál es el mensaje que el mundo está enviando está usted claro con eso que le estoy diciendo hola me escuchan no se oye me dicen vamos a ver vamos a ver se escucha ¿verdad? ok ok gracias gracias por indicarme bien habilidades de comunicación excepcional la tienes tú que debes mejorar que te asusta ay que Mariano es que yo mira te digo la verdad yo yo no soy bueno hablando en público bueno pues yo te voy a decir algo no tienes que ser bueno hablando en público prepárate para ser bueno prepárate para que lo seas porque no todos tenemos las mismas condiciones ni las mismas características prepárate para que lo sea trabájalo y cuando lo trabajes vas a ver cómo serás capaz de tú transformarte eso que era una debilidad y convertirlo en una fortaleza usted sabe quién es el único que no puede lograr eso aquellos que no reconocen su debilidad y no accionan para convertir su debilidad en una oportunidad y con el tiempo esa debilidad en una fortaleza hay una mancha en la pantalla sí hay una mancha en la pantalla déjame quitarla eso es que se activó algo está vamos a ver si la quitamos sí vamos a ver voy a continuar en lo que voy arreglando eso para que no 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 perdamos tiempo la otra parte es confianza en sí mismo el líder tiene que confiar tiene que tener esa confianza interna en lo que ese líder ha determinado como su verdad como su objetivo como su norte nosotros muchas veces los seres humanos no dirigimos nuestras vidas cualquiera viene y nos cambia nuestra decisión no se ve lo sé está reiniciando algo pero se escucha por lo menos dígame si se escucha porque estoy reiniciando algo para que para poder para poder quitarle esas manchas pero quiero saber si se escucha ok entonces voy a continuar en lo que se reinicia gracias por decirme que se escucha confianza en sí mismo quiere decir que usted tiene que a veces en ocasiones cuando usted decide algo tener antiojera y fuete mi hermano el gringo y yo somos nos criamos por ahí yo en la Agustina el gringo la ensanche la fe vivíamos muy cerca del hipódromo Perla Antillana y los caballos le ponen antiojera son algo que le ponen a los laterales de los ojos y el yoki va con algo que se llama fuete eso quiere decir que usted tiene que ponerse antiojera y fuete antiojera para que usted no mire para los lados no mire para los lados y esa persona que le está por el lado diciéndole a usted salte esa gente no va para aparte no haga eso vete de ahí tú no tienes tiempo para eso salte de la política ahí te va a engañar tú no veas eso y sigas sigas hacia adelante con tu objetivo porque vendrán muchos vendrán muchos que querrán desviarte del camino y ojo muchos de esos ya estoy dándole entrada a los que están lo que están pidiendo entrada muchos de ellos querrán que te salga del camino en muchas ocasiones es simplemente para que tú no estés compitiendo con ellos para que tú no llegues a donde ellos quieren llegar para que el posicionamiento tuyo el que tú puedes lograr se lo dejes a ellos ojo con eso ojo con eso de pronto ese que te está diciendo que tú no puedes que tú no que te salga de ahí que deje eso lo que quiere es que tú te retires para él entrar que tú te retires ¿cómo se llama esa persona que no puede entrar? por favor dígame para ver que tú te retires ok Marilyn García la reviso ahora que tú te retires para ellos ir a lo que a ti te corresponde y perdónen lo que voy a decir ahora y tú de pendejo se lo deja a esa persona le deja tu espacio tú de tonto útil le crees a esa persona y te retira y le deja el espacio que Dios te dio que te destinó a ti y después tú preguntas ¿por qué Dios no te han dado la oportunidad? y Dios te dice te la di te retiraste y se la dejaste a Luis y se la dejaste a María y se la dejaste a Pedro te la di la oportunidad te la puse en bandeja pero tú no tuviste el coraje de permitir tiempo para que madurara de dedicar tiempo a tu entrenamiento de dedicar tiempo a conocer a las personas de tu circuncrición sé que no se está viendo no se preocupen pero me están escuchando no se preocupen lo estamos resolviendo y por eso entonces tú tienes que tener confianza en ti mismo la confianza en ti mismo es lo primero que tiene que tener un líder un líder no puede patinar cuando alguien que incluso no es ni importante en su vida viene a quererte a decir cosas para que te salga del riel por donde te está dirigiendo el destino donde te están dirigiendo en tu partido cuántas veces y yo lo sé a ustedes no se le han acercado para que abandonen el barco cuántas ofertas pudieran ustedes haber tenido para que dejen lo que están haciendo para que se dediquen a otra cosa con medias verdades con medias verdades brillantes porque son encantadores de serpientes aquellos que quieren desviarte de tu camino tienes que ser fuerte tu confianza en ti mismo es lo que te dará la certeza de llegar a tu destino si abandonas en el camino tu proceso y oiganlo bien oigan como se llama proceso en el proceso van a venir muchas cosas en tu vida que te van a pasar que te van a golpear que te van a decir ríndete eso es parte del proceso y tienes que coger ese proceso por los cuernos y torearlo porque eso es parte de tu proceso es lo que mañana te va a hacer fuerte es lo que mañana te va a dar experiencia es de lo que mañana hablarás se llama en comunicación política tu storytelling la historia que contarás tienes que vivir ese proceso porque es parte de tu enseñanza mañana todos los líderes han tenido un proceso y no y no y no siempre ese proceso es bonito no siempre ese proceso es de cosas amables no siempre ese proceso es de cosas dulces ese proceso a veces es amargo ese proceso en ocasiones ese proceso derrama lágrimas dile que entre la persona que salga perdón y vuelve a entrar porque yo he intentado entrarla y no ha podido entrar dile que salga y vuelva a loguear ese proceso te derramará tristeza en ocasiones pero es parte del proceso ustedes quieren ver a una persona más vilipendiada maltratada desconsiderada que José Francisco Peña Gómez pero ese proceso fue el que lo hizo fuerte ese proceso fue el que lo hizo llegar a donde estaba es ese proceso el que te diferencia es ese proceso el que te marca es ese proceso el que te impulsa depende de ti no depende de nadie créeme que no depende de nadie depende de ti y solo de ti en el momento en que tu confianza tu autoestima te diga yo puedo yo lo hago yo lo intento yo lo logro hay algo que yo le digo a la gente que entreno cuando algo te creas que es difícil que no es posible que no es para ti dite dite esta frase poderosa dítela a ti reflexiónala piénsala y di y si si y si si poderosa esa frase y si si es que no puedo pedir el aumento porque no me lo van a dar y si si es que no puedo eh pedir más presupuesto porque no me lo van a dar y si si que es lo único que tu puedes perder que te digan que no no he visto que a nadie se le ha caído un brazo por decirle que no y si si quédate con esa frase poderosa y si si cada vez que quieras subir un peldaño cuando tu mente confabule contra ti cuando tu voz interna quiera antagonizarte diciéndote que no que no puedes que eres muy blanco que eres muy chiquito que eres muy alto que eres muy muy eh 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 que eres muy flaco cuando esa voz interna quiera competir con tu objetivo dite reza ora y di y si si ser líder no es tan fácil no está destinado la dirigencia para un cualquiera ser dirigente no es para cualquiera ser dirigente es para personas especiales yo te pregunto a ti hoy que eres que eres eres especial o eres de los que andan dando lástima emocional eres de los que se andan catapultando hacia el infinito y más allá como los muñequitos o eres de los que se andan enterrando como el avitruz cuando hay dificultades que escoge que estás haciendo con esa madera con la que Dios te hizo un banco para ponerlo en un colmadón y beber cerveza o con esa misma madera estás haciendo un mueble precioso para ponerle un palacete y que se sienten reyes es la misma madera es la misma madera solo tú solo tú decides qué hacer con tu madera nadie puede hacerlo por ti escúchame te lo voy a decir en negrita en mayúscula subrayada nadie puede hacerlo por ti desapendejate eres tú el que tiene que dar el salto cuántico el salto cuántico llega de sorpresa cuando menos lo espera el salto cuántico se anida se queda para siempre una vez decides ser lo que siempre ha querido ser se anida para siempre ese salto cuántico es benevolente quiere decir que ese salto cuántico ayuda a otras personas ese salto cuántico es capaz de que otras personas a través de tu capa puedan también volar y te tengo noticias Dios te ha puesto mucha gente que está esperando que tu capa alce el vuelo que tu capa alce el vuelo para ellos engancharse en tu capa y volar contigo y es de cobardes no atreverse a volar en esa capa e incluso no sólo de cobardes sino tú tú estás atrasando aquellos que Dios ha puesto para que vuelen en tu capa capacidad para inspirar confianza tiene que tener ese dirigente está orientado al riesgo ese dirigente no se cansa de que no hoy estoy cansado mañana lo hacemos capacidad de acción mucha energía lo que otros trabajan tres horas ese dirigente trabaja 16 cuando está cansado se carga con la luna se carga con el sol se butea con un mabí pero sale a la calle porque tiene un objetivo tiene un compromiso ese líder su base de poder está fundada en relaciones y aquí un mensaje poderoso para ti las relaciones son importantes en el crecimiento de un político de un dirigente de un líder las relaciones son aquellas por la cual tú puedes navegar a un nivel más alto miren el liderazgo tiene niveles hay líderes uno líderes dos líderes tres líderes cuatro líderes cinco líderes seis líderes siete líderes hasta diez imagínense y de pronto yo que soy líder cuatro líder seis solo me reúno con líderes cuatro cinco tres líderes de menor nivel que yo porque me encanta en ese liderazgo yo ser el que más sabe el que más relaciones tiene al que todos consultan y ese es un engaño del liderazgo un error del líder el líder tiene que reunirse tiene que empatizar con líderes de mayor nivel que él líderes de mayor nivel que él ¿qué significa eso? que si yo soy líder seis yo tengo que reunirme con líderes ocho siete nueve y diez porque esos líderes son los que serían capaces de en su capa llevarme a niveles más altos de liderazgo pero si yo en mi ego lo que me quedo es pululando en un ambiente donde yo soy el buey que mamea y perdonen la palabra me quedo ahí en esa zona de confort y no busco niveles mayores de liderazgo entonces simplemente no voy a crecer cuando necesite que alguien me eleve en su capa no voy a encontrar quien lo haga cuando necesite que alguien me lleve a un nivel más alto no voy a lograr que eso suceda porque los que están por debajo de mi nivel no tienen la capacidad para hacerlo porque lo que están por debajo de mi liderazgo es probable que no tengan las herramientas para llevarme a un nivel más alto entonces el líder tiene que basar su poder fundado en relaciones en niveles altos y en niveles bajos el líder tiene que invertir tiempo en hacer relaciones con líderes si eres 6 5 4 3 2 y el líder tiene que invertir tiempo con hacer relaciones con líderes si eres 6 7 8 9 y 10 lo estás haciendo hoy cómo está tu red de contacto profesional y político te pasa lo que le pasa a muchos que van pasando por organizaciones por empresas por negocios y van dejando cadáveres de amistad es como si nunca pasaste por ahí nunca más has saludado a tu compañero a tu amigo a tu cliente de ese entonces nunca más le has dado seguimiento si haces eso no crecerás si lo que estás haciendo hoy es creando nuevas amistades yo tengo gente que conozco que cada 3 meses tienen un mejor amigo usted no puede tener cada 3 meses un mejor amigo ese es mi mejor amigo los mejores amigos no tienen una data una fecha de 3 meses cada uno los mejores amigos tienen años eso significa que tú no estás cultivando las relaciones mis mejores amigos tienen 20 y 30 años 40 años conmigo si tú eres de lo que constantemente va cambiando tus relaciones constantemente va cambiando de círculo relacional y no vas cultivando lo que te costó trabajo hacer y vas navegando hacia nuevo entonces no tendrá una base de poder fundada en relaciones ese líder tiene conflicto interno mínimo ¿qué quiere decir eso jóvenes? conflicto interno mínimo significa que ese líder sabe para dónde va que ese líder cuando tiene que pasar el hacha aún sea su familia si su familia lo está antagonizando para su objetivo su familia se va si su mejor amigo está en el equipo y su mejor amigo no se comporta a la altura del equipo el mejor amigo se va conflicto interno mínimo porque el objetivo la conquista del poder relevar lo que están debe estar por encima de un de un vínculo emocional de un vínculo familiar ya lo entenderán ya lo entenderán olvídense de eso no gasten sus energías en esto en este momento en personas que no quieran entenderlo hay mucha gente que quiere entenderlo enfóquense en lo que quieran entenderlo delegación de autoridad en los demás Jesús en su misericordia también nos enseñó en empoderar al equipo si los apóstoles no hubieran escrito de Jesús hoy usted no hubiera sabido nada de Jesús por ese empoderamiento que él permitió enseñándole educándolo empoderándole entregándole usted sabe hoy qué pasó con Jesús usted no sabe quién contará su historia deje de ser ridículo queriendo tener todo el conocimiento para usted solo todo el poder para usted solo de esos miedos que lo frenan a usted esos miedos que no lo hacen cooperar y que le cooperen esos miedos que no lo hace usted formar un equipo que nadie quiere estar con usted porque usted no enseña porque usted no educa porque usted no se fije en nadie porque usted todo es para usted porque usted vive como si le van a robar el puesto sea líder el líder compite sea líder el líder permite que a su alrededor crezcan gente incluso el líder se rodea de gente más valiosa que él más intelectual que él con mayores destreza que él porque en algún momento cuando ese líder necesita ser ascendido a un nivel más alto y ese líder no tenga un relevo el líder de ese líder no lo va a mover por miedo a que si mueve ese líder de esa posición ese líder se quede deje ese vacío y se sienta yo espero que me estén entendiendo yo espero que me estén entendiendo personalidad autopromovida y aquí le voy a hablar de marca personal una marca personal se autopromueve eso de que a nosotros desde que éramos pequeños nos enseñaron de que uno no habla de uno mentira del diablo hable de usted diga en que usted se diferencia diga en que usted es bueno pero eso tiene un compromiso cuando yo digo que soy bueno en algo yo tengo que demostrar que soy bueno en algo y eso me compromete y eso me hace a que yo reflexione en lo que voy a decir porque tendré en un momento que demostrarlo tendré en un momento que demostrar que de verdad soy bueno y yo puedo decir con propiedad que soy el moreno más elegante de Dubergé y yo puedo decir con propiedad que soy el coach de Latinoamérica que maneja los constructos de crecimiento del liderazgo ahora tengo que demostrarlo cuando termine esta sección usted tendrá que salir y decir escuché a Mariano Abreu y vi que estaba preparado porque si yo no soy capaz de que usted me recomiende entonces no podré demostrar que lo que estoy diciendo es cierto no podré demostrar que lo que estoy hablando es cierto autopromuébase con la verdad porque cuando se autopromueve con la mentira la mentira ya le dije que es como una cucaracha en un gallinero dura hasta que una gallina se dé cuenta Néstor Braidó un excelente neurocientífico ha estado aquí en el país tuvo el honor el placer el privilegio de entrevistarlo dijo esta frase en uno de sus libros un horizonte temporal completamente diferente sugiere la necesidad de contar con un liderazgo diferente yo te pregunto a ti hoy ¿qué manual estás usando hoy? ¿estás usando el manual de siempre? ¿estás usando el manual de los 80? o te has ido educando en neuro liderazgo te has ido educando en una nueva forma de conquistar electores ¿qué estás haciendo hoy? porque lo que antes era bueno ya hoy no lo es con lo que antes tú podías funcionar ya hoy no lo es hoy tenemos que trabajar la emoción del elector hoy tenemos que trabajar la mente del elector su corazón ese neuro liderazgo que representa la perspectiva revolucionaria y novedosa de la conquista hoy de clientes de electores de proveedores de inversionistas dependiendo del sector que usted se mueva aquí estamos en el sector político hablamos de electores de miembros del partido de seguidores pero a esa gente usted tiene que convertirlo en fan ¿qué es un fan? ¿cuál es la diferencia de un fan y un cliente? la diferencia es que el fan habla de ti el fan te vende el fan hace todo lo que tiene que hacer sin tú pagarle es más el fan te paga cuando tú eres capaz de convertir a ese seguidor a ese liderado a ese dirigido en los niveles emocionales que hace que su base de relación contigo con el partido con el candidato sea a unos niveles que él o ella necesitan salir a hablar salir a contar la historia salir a contar lo que están viviendo dentro del proceso y con ello inmantar a los demás y traerlo entonces tú estás ejerciendo neuro liderazgo supone una reconceptualización nueva del liderazgo supone que usted empiece a hacer muchas cosas que usted no hacía neuroplanificación neuroadministración neuromarketing neuropsicología neuroeconomía neuroliderazgo neuroeducación todo eso es lo que hoy se llama neurociencia y me voy a introducir en ese constructo de neurociencia usted como arquitecto de su propio cerebro es capaz de enfocarse en lo que usted quiera enfocarse de reaprender lo que usted quiera reaprender de redireccionar su cerebro de reconstruir las funciones básicas de sus hábitos modificar su conducta generar retroalimentación y usted es capaz con algo que se llama neuronas espejo que lo tiene usted que lo tengo yo que lo tenemos todos los seres humanos moldear patrones de conducta un ejemplo si yo quiero que la persona donde yo llegue me reciban con cariño y me reciban con un abrazo y con una sonrisa yo como líder emocional tengo que transmitirle a esa persona un abrazo una sonrisa y mi rostro cuando llega y cruce su umbral de la puerta mi rostro tiene que enviar esas señales tiene que verse el rostro sonriente tiene que verse la alegría de llegué para que las personas te reciban con la alegría de que bueno que estás aquí neuronas espejo se llama las neuronas se conectan son capaces de imitar tu conducta emocional está demostrado se demostró con no vidente no vidente que se pusieron en la misma sala con diferentes emociones y cuando entraba uno al área que estaba el otro el otro asumía la imagen facial los mismos movimientos de los músculos que estaba teniendo el que entró si tenía una sonrisa sonreía si tenía una cara de tristeza él ponía cara de tristeza no era porque lo veía era porque lo sentía las neuronas son capaces de asimilar ese sentimiento y tú como líder emocional tienes que saber eso tienes que preparar tu llegada diseñar tu llegada tus colores tus olores tus posturas eso hace que esa persona que te esté esperando que está pendiente a ti empiece a reunir un sistema de información en su memoria y a crear un concepto de ti una percepción de ti una imagen de ti y esa persona con esa imagen que tiene de ti cuando hable de ti eso se va a convertir en tu reputación por eso la responsabilidad es tuya no es de ella es tuya porque tú eres el que como líder emocional tiene que llegar con esa emoción diseñada cargar esas emociones yo no sé si usted sabe que usted tiene tres cerebros no uno tiene tres en 1952 Paul McLean un neurocientífico en una investigación determinó que el ser humano tiene esos tres cerebros el cerebro triuno el cerebro mamífero el cerebro triuno que tiene el cerebro mamífero el cerebro rectílico y el cerebro homo sapiens el de la neocortesa en el rectílico se produce un tipo de emoción es el primero que se dispara cuando siente una amenaza físico-moral ese cerebro es el cerebro de la ira de la rabia del miedo no tóxico es el cerebro caprichoso territorial es el que se activa cuando siente que tú quieres quitarle parte de su territorio ese cerebro rectílico es el cerebro que provoca los cambios físicos que salen las palabras malsonantes de lo que nosotros llamamos malas palabras ese cerebro es un cerebro que usted tiene que controlar porque en ese cerebro no hay cierre de la negociación en ese cerebro no hay afectividad no hay empatía por eso usted tiene que hablarle al cerebro límbico el cerebro que gestiona las emociones el cerebro del aprendizaje el cerebro que activa esa emoción que dura y perdura y anida un sentimiento hacia usted esa S que le hablamos y ese cerebro se activa con palabras específicas y le voy a decir cuáles son esas palabras específicas cuando en su vocabulario usted empiece a entonar palabras como estas alegría ambición amistad amor creatividad cuidar la imagen la decencia la fidelidad la espontaneidad el esfuerzo el respeto tírenle una foto a esta a esta gráfica a esta imagen para que la tenga para que la conserve para que practique oraciones que integren esas frases cuando usted esté hablando con sus dirigidos tiene que hablar de compasión de comportamiento ético de desprendimiento vamos a dialogar tiene que hablar de el esfuerzo la constancia la confianza la equidad Nery Martínez está con nosotros levantó la mano Nery Martínez una gran amiga vamos a darle paso a Nery Martínez que está aquí quería quiere hablar adelante Nery que activa el micrófono Nery activa el micrófono por favor activa el micrófono Nery que no te escuchamos se oye ahora ahora sí adelante buenas noches Mariano quiero decirle que Nery Martínez es regidora del Distrito Nacional por la Circunstición 1 por la Fuerza del Pueblo y está aquí con nosotros alumna tuya alumna mía y querida amiga también adelante amiga mira Mariano en cuanto a lo que acabas de decir que de verdad te felicito por el aporte que está a este grupo de personas y cuando habla de esta parte del cerebro me mueve a preocupación un poco quizás que hable un poco de la creencia y de la programación que todo el que está oyendo porque de repente muchas veces la gente quiere despojarse de eso que a veces no quiere tener y que de repente le molesta pero no es tan fácil porque todo el mundo se alimenta con las creencias las creencias es lo que gobierna el mundo y tú te creas cuando tú llegas a un sitio tú llegas con una creencia y cuando uno recibe lo que tú estás esperando entonces tú te desprogramas porque tú estabas programado en una sintonía y cuando llegaste a ese punto la realidad te desprogramó porque realmente todos desde niño hemos sido programados y no han programado nuestros padres nuestros hermanos nuestros abuelos sin haber querido programarlos y con esto por ejemplo perdóname que te tome un momentito y quisiera explicarlo probablemente con un con una metáfora y es con el no sé si se saben el cuento del gato adelante es un señor que estaba en una montaña se le explota la goma y apenas no tenía nadie cerca y alcanza a ver una lucecita y él corre caminando hacia donde estaba esa lucecita a ver si vivía alguien que pudiera tener un gato cuando llevaba dos horas caminando él iba programado a que el señor no lo conocía a que probablemente el señor era interesado que no le iba a prestar el gato y que porque pensaba que se le iba a quedar con él construyendo una película todo el camino mientras caminaba la creencia tú sabes muy bien que siempre tú encuentras alguien que te la confirma cuando él va en el camino le pregunta mira allá si allá vive un hombre dice si ahí vive un señor pero es un señor un poco jodón el señor dijo tú ves yo sé que no me va a apretar el gato y cuando llega que está llegando a la casa se encuentra con otro señor mire el señor que está ahí uno le dice bueno entonces dice bueno el hombre no me va a apretar el gato pero cuando ya él había esa película él la tenía en su mente ya tan arraigada que cuando él llega toca la puerta y le dice mire señor métase su condenado gato por donde no le quepa porque ya él iba a programar y el señor cuando le abre la puerta le dice señor pero que usted quiere eso no pasa mucho nos programamos señor pero que usted quiere él le dice no lo que pasa es que me quedé lejos se me pichó la goma y yo vine a ver si usted tenía un gato entonces él dice sí yo tengo un gato vamos vamos en mi vehículo yo lo llevo a usted a cambiar la goma y vuelvo y regreso con mi gato entonces quise hacer esta anécdota porque muchas veces va a depender mucho de la programación o sea de verdad te felicito Mariano gracias amiga con este grupo eso es programación neurolingüística nosotros nos autoprogramamos y casi siempre lo que se evidencia es que nos autoprogramamos para lo malo porque te puede autoprogramar para lo bueno con el ICC que le hablé anteriormente pero a veces nos autoprogramamos para las cosas que no van a suceder que nos van a limitar que van a ser de alguna forma nuestra muralla china entonces tú tienes que programarte para los ICC como le dije anteriormente y es por eso que vamos a hablar de estas emociones emociones primarias o básicas que son adaptativas y no se aprenden son universales emociones filogénicas adquiridas con la evolución de los humanos nos ayudan a vivir en sociedad y las emociones ontogénicas adquiridas por la experiencia individuales y la educación pueden ser desadaptativas también y vamos a entrar para que ustedes lo entiendan con esta gráfica se llama la gráfica de la autorregulación por ejemplo ustedes ven cuatro cuadrantes ahí esos cuatro cuadrantes gringo vi que me escribiste algo pero no entendí por favor aclárame por la parte que me escribiste en mi whatsapp algunas personas me han preguntado si pueden tener esta presentación si la podrán tener yo voy a hacer que gringo la tenga entonces el gringo hará lo posible para hacerse la llegar esto el que quiera tenerla la puede tener no hay ningún problema este cuadrante habla de que usted y yo los seres humanos vivimos en estos cuatro cuadrantes si ustedes ven a la izquierda tenemos el nivel de energía que puede ser alta y puede ser baja abajo tenemos el nivel de la emoción que puede ser negativa y puede ser positiva y en esos cuadrantes cuando nosotros tenemos la energía alta generamos algo que se llama cortisol es una hormona ese cortisol puede darnos niveles de estrés y puede activarnos con algunas emociones que vamos a ver más adelante cuando estamos en nivel bajo podemos entrar en un nivel de depresión o también cuando estamos en un nivel bajo generamos cortisol y puede generarse ahí algunas emociones que nos llevan a la paz igual arriba con el nivel alto en la emoción positiva y la energía alta nos puede dar felicidad activando la parte simpática pero vamos a ver estas emociones para que lo entiendan bien si usted ve en el cuadrante primario el rojo con las emociones con las emociones la energía alta y la emoción negativa lo voy a devolver para que lo vean recuerden que abajo está emoción negativa y emoción positiva en los niveles 1, 2, 3, 4 hasta el 5 y 6, 7, 8, 9 hasta el 10 del 6 al 10 positiva y del 1 al 5 imagínense que sea negativa la emoción así la energía del 1 al 5 imagínense que sea energía baja y del 6 en adelante hasta el 10 energía alta entonces imagínense en ese cuadrante si usted está vibrando con una emoción baja y una energía alta usted puede entrar en este nivel de ira de venganza de rebeldía de miedo de celo de agobio si usted está vibrando con una energía baja y una emoción baja usted va a entrar en culpa en aburrimiento en decepción en melancolía en tristeza si por el contrario usted está vibrando con una energía alta y con una emoción alta usted podrá tener ilusión orgasmo sorpresa pasión alegría satisfacción confianza si su energía si su energía es baja pero su emoción es alta usted entra en niveles de ternura esperanza cariño ecuanimidad amor tranquilidad tiene la energía baja pero sin embargo su emoción es alta ¿por qué quiero que ustedes vean esto? ¿en qué cuadrante debe estar el líder? el líder el dirigente de hoy tiene que estar con una energía alta y una emoción positiva para generar pasión alegría satisfacción confianza sorpresa y yo quiero que usted se revise ahora yo quiero que usted a camisa quitada se desprenda de ego y se diga Luis Julio María Mariano Joaquín tú estás viviendo tú frente a un espejo tú hablándote a ti mismo tú estás viviendo últimamente con una energía muy baja con unas emociones muy bajas y por eso estás entrando en ese nivel de tristeza con tu energía negativa con tu energía baja y tu emoción negativa como tu emoción es negativa tú entras en vergüenza en aburrimiento en decepción y además a eso le agrega que tus niveles de energía están como si tu energía como si tu batería energizer ya se acabó cuando tu emoción es negativa porque tú te produce una emoción negativa o alguien que está a tu alrededor te produce emoción negativa tu energía tiende a descargarse a la baja por eso queridos amigos es importantísimo que usted se rodee de gente con emociones positivas de gente con energías que vibren hacia la alta porque cuando usted está en ese cuadrante es el cuadrante de la conquista es el cuadrante de la de la captura de fidelización en ese cuadrante es que navega el líder en ese cuadrante es que navega el cerebro neomamífero ese cuadrante el del cerebro racional ese cuadrante el que piensa y asume las dos los dos cerebros anteriores y piensa qué pensó el mamífero en sus emociones de sentimiento de emoción y qué pensó el rectílico en sus emociones de defensa es él el que planifica el que dice no pero para para conquistar a fulano a él lo que le gusta es las flores o a él lo que le gusta es el chocolate a él lo que le gusta es que le hablen claro a él lo que le gusta es que lo visiten después de las seis porque antes de las seis él está complicado es el cerebro racional en ese cerebro que piensa y asimila lo que ha pasado contigo y esa persona en el presente en el pasado y planifica el futuro es en ese cerebro que el líder navega ese dirigente tú debes navegar en ese cerebro racional y para que eso suceda queridos amigos deben abrir tu paracaídas cuando abres tu paracaída el cerebro es como ese paracaída solo funciona si tú lo abres solo funciona si tú abre tu intelecto a entender a comprender a asimilar a verificar a no asumir y aquí escríbanlo en el grito en mayúscula y subrayada el líder no asume no que que yo creía que tú estaba guapa no yo no creo que tú estás guapa yo voy y compruebo si tú estás guapa y cuando voy y compruebo que tú estás guapa yo voy y compruebo por qué estás guapa el líder no asume no porque con mí me dijeron que tú últimamente no a mí no me dijeron yo voy y compruebo si lo que me dijeron es verdad hay algo que se llama en el hipotálamo el circuito de la amenaza ese circuito lo que hace contigo estimularte a que te aleje de lo doloroso es ese circuito el que te hace ser sobreviviente te lleva a la supervivencia natural si algo te hace daño tú te alejas si tú sabes que a ti el chocolate te da dolores estomacales tú no bebes chocolate y si tú sabes que hay una persona tóxica en tu vida cada vez que esa persona te vaya a acercar tú te vas a alejar es normal ese mismo circuito de amenaza es aquel que es responsable de generar dolor ante una conducta para sobrevivir y cuando yo me siento herido tuyo lo que genero cada vez que tú me hablas es rencor es odio usted tiene que tener cuidado como le habla a la gente tiene que tener cuidado porque la gente es como una hoja en blanco de papel si tú esa hoja en blanco de papel la agarra en tu puño y la envuelve y después la quieres casacar de tu puño y ponerla como estaba antes nunca lo vas a lograr van a quedar surcos en esa hoja de papel que surcos estás dejando en las personas que trata qué historia emocional tú tienes con la gente que tú tratas cómo le hablas a las personas que están en niveles de liderazgo por debajo de ti cómo le hablas a las personas que están en niveles de liderazgo que están por encima de ti te aseguro que no es igual te aseguro que con el que tiene niveles más alto que tú de liderazgo tú eres cuidadoso tú eres colaborador tú eres empático pero con Luis el pulpero con María la de la paletera con Joaquín el limpia bota con eso tú ni le saludas tú ni le dices buenas noches tú ni le dices hola qué tal tú ni le dices bienvenido ese pensamiento que tú construyes a través del habla que hace sentir las emociones en los otros es lo que se anida y es lo que mañana esa persona cuando piense en ti no recordará dónde lo hiciste recordará cómo lo hiciste el otro circuito el circuito la recompensa es el que acerca todo estímulo placentero ese estímulo que cuando tú le dices lo hiciste bien qué puntual eres John Maxwell en su libro 21 leyes de liderazgo dice dale una reputación a la persona que pueda cumplir que tenga que cumplir si una persona tú te das cuenta que es una persona que siempre llega temprano a esa persona hácelo saber en público fulano es muy puntual siempre llega a tiempo y te aseguro que esa persona se va a matar por cumplir esa reputación que tú le creaste pero si por el contrario de esa persona lo que tú en público le construye una reputación de impuntual esa persona no te crea que por tú decírselo en público te va a llegar temprano en público se aprecia lo bueno en privado se corrigen las debilidades las oportunidades de mejora el dirigente el líder tiene que saber cuándo cómo y dónde habla ese sistema te hace pensar a ti que tienes que empezar a usar otro tipo de verbos y palabras para esas personas otro tipo de verbos y palabras que esa persona tienen de alguna forma vinculación solo al escucharla solo al escucharla esa persona vibran en emoción positiva y tú le transfieres buena energía solo al escucharla y yo quiero que tú esas palabras que ves en pantalla también le tomes una foto les saben que con su celular ustedes le pueden tomar una foto que tiene iphone lo puede hacer de una manera que tiene samsung de otra manera y el que está en pantalla en su computadora pues la toma con su celular y no puede hacer un print screen le vamos a hacer llegar la presentación yo espero que el gringo se le haga llegar pero mientras tanto hagan eso lo primero lo primero es que usted tiene que evidenciar los logros de las personas y cuando usted va a evidenciar esos logros usted tiene que utilizar verbos de acción verbos que penetren y palabras que concatenen ese verbo a un constructo de pensamiento positivo realizar implementar conseguir vamos a conseguir el reto yo estoy seguro que a través de implementar estas estrategias nosotros vamos a resolver cualquier resultado que nosotros que siéramos como objetivo nos hayamos puesto esta reunión va a ser reconocida por muchas personas y se va a hablar de ella cualquiera la podrá medir y tendremos los resultados necesarios y podremos compararlo con cualquier otra que se haya hecho anteriormente a ella fíjense que utilicé verbos y palabras de ambos componentes de la evidencia del logro usted tiene que manejarse con eso porque eso activa ese cerebro mamífero ese cerebro emocional que empieza a prestar atención que se vincula con usted que reconocen usted que usted está ejerciendo liderazgo verbo de afiliación hablar contar compartir reunir juntar comer está demostrado el que quiere tener éxitos en las elecciones tiene que hacer tres cosas uno comer con la gente comer con la gente el hecho de que usted se siente con una gente a comer a esa gente usted le está mostrando su manera de ser está abriéndose esa persona comer conversar con esa gente en medio de un almuerzo en su casa en la suya demostrado eso lo otro lo otro es hablar con la gente hablar con la gente y tocar a la gente tocarlo no solamente darle la mano ustedes saben que ahora en tiempo de COVID eso es medio complicado pero hacer que la gente sienta que usted es cercano esto pasará y no estamos haciendo esto solamente para este tiempo no lo abrace a lo mejor no le dé la mano sin guante no le dé no le dé ese abrazo que antes usted daba y le le estrayaba la espalda como si fuera una tambora no lo haga pero hágale sentir a la gente contando su historia compartiendo anécdotas reuniéndose con esa persona comiendo y haciendo lo que se integre a la jornada de trabajo que usted tiene animándolo a que ellos se sientan pilón que pertenecen haciéndole que esa persona sientan que son colaboradores que son amigos que son compañeros recuerden que tienen que aprenderse los nombres de la persona no hay nada más dulce que usted le diga un nombre a la persona no hay nada más dulce que usted llame a la persona por su nombre tiene que hacerlo sentir que son colaboradores hay algo que yo llamo visitas de café se lo enseño a quien se entrena conmigo a las marcas personales que se entrenan conmigo que es visita de café usted tiene que hacer una agenda para visitar amigos clientes colaboradores proveedores sin nada en su agenda usted no va a ir a venderle nada ni a invitarlo para nada usted va a ir a saber de ello Julano cómo está vine a saber cómo va todo sin nada porque a veces nosotros cuando hacemos eso lo hacemos con un fin si usted va haciendo sus visitas de café que pueden ser virtuales como soñala alguien ahí pueden ser por una llamada de video whatsapp cuando usted hace eso usted está demostrando que usted tiene interés en esa persona sin nada particular porque a veces lo hacemos cuando tenemos algo particular para tratar con esa persona en esos momentos cuando nosotros nos vinculamos a esa persona en ese ambiente se generan un grupo de emociones que son positivas que levantan esa ese ritmo emocional de esa energía alta que se combina con esa emoción positiva y que va a esa parte rosada que le enseñé donde se generan todas las oportunidades de afiliación evidencia de poder e influencia los verbos que debe usar opinar discutir preguntar aconsejar desarrollar influir liderar presentar proponer negociar decidir motivar verbo de acción de poder de influencia palabras en este momento más que nunca política jerarquía opinión impacto relación jerárquica jefe líder ¿están estas palabras en su comunicación trivial diaria? ¿usted la utiliza? ¿la utiliza desde ese punto de vista? ¿sabe la importancia de utilizarla? ¿sabe la importancia de manejar la construcción de lo que usted quiere recibir de su interlocutor? porque usted es el líder emocional es usted que tiene que crear esas neuronas espejos para que el otro le pueda devolver en la misma dirección que usted creó esa vinculación le hablé anteriormente de lo que es neuroplasticidad me estoy extendiendo me dicen cuando paramos para saber cuánto me queda gringo escríbeme para saber cuánto me queda lo mejor que usted puede aprender hoy es que tenemos el poder de cambiar el cerebro y por tanto tenemos el poder de cambiar el mundo nuestro cerebro es como si fuera plástico se organiza y reorganiza durante el desarrollo vital de tu vida de hecho tú te puedes acostar hoy y con ejercicios tu cerebro mañana amanece en otra reorganización para tú reagendar tu cerebro tiene que hacer actividades específicas tiene que hacer actividades de lectura tiene que hacer actividades de networking tiene que hacer ejercicios tiene que hacer leer lecturas diferentes o sea diferente quiere decir yo solo leo libros de crecimiento no no porque el cerebro se acostumbra tiene que leer libros de crecimiento tiene que leer libros de historia tiene que leer libros de anécdotas de novelas pero de novelas de crecimiento no de novela de de Memín y Calimán novelas que construyan crecimiento tiene que cambiar la manera de de instruir a tu cerebro para que tu cerebro vaya neuroplasticiéndose eso quiere decir que tú tienes la posibilidad de definir hacia dónde quieres tú llevar tu cerebro vamos a ver si este video que le tengo aquí lo puedo colgar para verlo y somos capaces de eso vamos a conectar la computadora vamos a ver con para ti en el caldo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Más allá del impacto del ejercicio físico En el aparato cardiovascular Hay un efecto directo en el cerebro Genera nuevas conexiones ¿Están escuchando el video? Levanten la mano si lo están escuchando Para poder saber que están viendo la imagen y escuchando el video Por favor Sí, parece que sí, porque veo que están levantando la mano Somos seres sociales Y tener vínculos humanos protege al cerebro Así que hay que estar conectado No se aíslen Tenemos que tener vínculos humanos Eso protege al cerebro Es un factor de protección cerebral También el optimismo El optimismo es un factor de protección cerebral El ejercicio físico Más allá del impacto del ejercicio físico En el aparato cardiovascular Hay un efecto directo en el cerebro Genera nuevas conexiones cerebrales Mejora el ánimo Refuerza el pensamiento creativo En un experimento Convocó a gente que era sedentaria Mayor de 65 años Sí, se oye cortado Ya me dijeron algunos que se oye cortado Es una pena Es un muy buen video Déjenme ver Si yo soy capaz De ponerlo Ponerlo Desde aquí Vamos a ver A ver Bueno No nos vamos a entretener ahí Para que no se nos haga más tarde Facundo Manes Lo que dice ahí Precisamente lo que yo estaba diciendo O sea que Y busquen Busquen ese Busquen eso en YouTube Facundo Manes Facundo Manes Se escribió así mismo Facundo Manes Y ponen El título de ese video Es Seis consejos Seis consejos Para cuidar Para cuidar De tu salud De tu salud cerebral Seis consejos Para cuidar La salud de tu cerebro Seis consejos Para cuidar La salud de tu cerebro Búsquenlo en YouTube Estén en YouTube Lo vean cuando pueda Para no retrasarnos Porque estamos Pasados Bien Vamos a retomar Vamos a retomar Ok Ok Para Para que ustedes sepan La importancia De eso De hacer ese ejercicio Hay alguien que lo encontró Ustedes Muchos de ustedes Están en grupos Los que lo encontraron Mándenlo a los grupos Donde están Para que los que están En esos grupos Puedan verlo Hagan el ejercicio Colaborativo Se parte El líder Bueno En nuestras reacciones Se pueden Conectar Y producir Llaves bioquímicas Del cerebro Estas reacciones Conductas Y comportamientos Y por qué no Hasta nuestra personalidad Están fuertemente Condicionadas Con lo que se llama Neurotransmisores Hormonas Féctidos Y las que Nos desarrollan Emociones positivas Y sentimientos De placer Ustedes La han escuchado En muchas ocasiones Han escuchado Hablar De las endorfinas Que se producen Para tener Mejores conexiones Y comunicación Con los demás La dopamina Para generar Altitudes de logros Audaces Oxitocina Que es la que Estimula Los ambientes Y la empatía La serotonina Que es aquella Que se genera Para bienestar Relajación Control del mal humor Por eso hay incluso Terapia de la risa La terapia de la risa Genera Serotonina Para Buscar Bienestar Relajación Y controlar De esta gente Que viven A veces Que parece Que se desayunan Con un panal de avispa Entonces Hay terapias Que hacen Que se generen Estas hormonas Ahora ¿Cómo esto funciona Real efectivamente? Hay algo que se llama Neuroempatía La neuroempatía Es la molécula De la confianza O sea Cuando usted Ejerce Neuroempatía En una persona Esa persona Inmediatamente Activa su cerebro Mamífero Y a partir de ahí Esa persona Es una persona Que se vincula Emocionalmente Con usted Creando un nivel De comunicación Que es receptivo A lo que usted Le diga Por eso Para usted Crear Neuroempatía Debe desprenderse De esos Sentimientos De ego Debe ser Cooperativo Trabajador Colaborador Esa Neuroempatía Se genera Con Compañerismo Se genera Con Una cultura De servicio Demostrada Donde usted No espera Que lo llamen Usted se brinda Donde usted No espera Que lo recluten Usted se ofrece Donde usted Le habla A la persona Desde el amor No desde el odio Donde usted No confronta A la persona Sino que usted Con la persona Conversa Donde usted No busca Los defectos De la gente Sino usted De alguna forma Visibiliza Su fortaleza Habla de ella Yo le aseguro A usted Que si usted Hace un escáner Emocional De cualquiera Que usted tenga En su radio De acción Hay cosas buenas Que ese cualquiera Tiene Y cuando digo La palabra Cualquiera No me refiero A que es Un cualquiera Cuando digo La palabra Cualquiera Es alguien Que usted Tiene alrededor Y que lo puede Escoger Sin ningún Tipo de Condición Y de Calificación Y esa persona Ser el protagonista Ser el protagonista De su discurso De hablar Es a ti Piénsatelo No seas tan tonto Si por el contrario Tú lo que vives Es diciendo Las bondades De tus colaboradores Los colaboradores Saben Que tu hábito Tradicional De conversar Trenar Trenar tu cerebro Hay varias herramientas Constituidos Por habilidades emocionales El 77% No es cuanto Tú sepas No es que tú eres Doctor, abogado Que tiene un PHD Que tiene dos carreras Eso no importa Eso no es Lo que te da éxito Científicamente Está demostrado Que lo que te da éxito Son tus habilidades Emocionales Tu nivel De vinculación Tu tolerancia Tu cercanía Con la gente Tu nivel De conversación Tu respeto Tu carisma Ustedes y yo Hemos pasado Por muchas universidades Y muchos de ellos Yo he sido catedrático De muchas universidades Y he visto En mis cátedras Jóvenes Que eran los más Necios del aula Que ni estudiaban Que no sacaban Ni buenas notas Y cuando lo veo En el mercado laboral Son los que han tenido éxito Y a veces Los que tenían Suma Un laudo O notas A En el mercado laboral No son los más exitosos Porque a veces Nosotros En nuestro ego De que somos Los que más sabemos Nos alejamos Nos ausentamos Nos convertimos En autistas sociales Un autista social Es aquel Que está rodeado De gente Pero está pegado A su pensamiento Que está rodeado De personas Pero está pegado A su whatsapp No le presta atención A la gente Y un dirigente No puede ser Autista social Tienes que trabajar El límbico Generando confianza Conociéndote Conectando Agregando valor Dar ejemplo Y demostrar Que tú Como dirigente Mereces Ser Seguido Hay un concepto Que cree Es mi libro Se llama Ahí Marcalogía Y de imagen Mar de marca Marca De la marca Personal Y logía De ciencia Usted Tiene que trabajar Su branding Verifique Cómo debe mejorar Su manera De comportarse Su manera De vestir Su manera De asiarse De acicalarse No salga Como un Como un loco viejo No salga Como una loca vieja A la calle Porque cuando usted Se junta Con personas Esa persona La van a escanear De pie a cabeza No sea Como mucha gente Que guardan La vajilla Para la visita Y esa vajilla Muere Sin ser Prousada Porque nunca Hay la visita Necesaria Que merezca Sacarla Cuando usted Se saque A pasear Saque Su mejor Versión Porque en esa Mejor versión Es que puede Encontrar Conexión Con aquello Que usted Está buscando Gente que le Apoyen Económica Social Físicamente Personas Que lo sigan Personas Valiosas Que están Buscando Gente como Usted Pero usted La versión Que lleva Es la versión Más descuidada De usted Es la que usted Saca a pasear Quítele la Correita A esa versión De greñada Sin maquillaje Deshilachada Mal vestida Mal aseada Que usted Regularmente Saca a pasear Ah pero Mariano En campaña Uno suda Si Perfecto Te lo compro Lo que tú No puedes Llegar A los lugares Siempre sudado Lo que tú No puedes Llegar a los lugares Siempre hediondo Mal vestido Mal maquillada Sin maquillaje Porque yo entiendo Que tú En el proceso Te descompongas Pero cuál es La imagen Que llega Cuál es La versión Que aborda El barco En las olas De alta mar Yo entiendo Que te den Tembladera Y que incluso Vayas Y te dé Desarreglo Estomacal Pero tú No puedes Llegar al barco De la manera Que vas A estar En alta mar Cuida Tu imagen Cuida Lo que estás Enseñándole A la persona Para que te Elijan A ti Para que tú Sea la opción Escogida Por esa persona Porque cuando No te escojan A ti Vas a ser La vendita Emocional Que está Haciendo Esa linda Niña Escogieron A la otra Y a ella No Habría que ver Qué es lo que No cuenta Esa historia Cuáles fueron Los atributos De la otra Que hicieron Que la otra Se sintiera Que él Se sintiera Más atraído Por la otra Ser la opción Elegida Tiene un componente De trabajarte El trabajo El trabajo Más difícil Y el más Importante Es el que Hago En mí Mismo El que Hago En mí Mismo Te pasas La vida Criticando A los demás Te pasas La vida Queriendo Corregir A los otros Como dicen Por ahí Y tú ¿Para cuándo? ¿Cuándo vas A dedicarte Tiempo A mejorar Tu actitud Tu imagen Tu forma De comportarte Hay cosas Hay cosas Que tú sabes Que te han impedido Crecer Que te han impedido Dar el salto Cuántico Hay cosas Que tú sabes Que no te han Permitido Vincularte A las esferas A los niveles Que hace rato Deberías estar Pero tú Araganería Intelectual No te permite Cruzar ese puente Tu manera Desproporcionada De vincularte Irresponsable De vincularte No te ha permitido Encontrar los puentes Correctos Porque lo estás Buscando En lugares Incorrectos Porque estás Permitiendo Que desaprobados Te aprueben Tienes que Vincularte Con gente Aprobada Que te puedan Aprobar Cuando te vinculas Con gente Desaprobada Por más que te Apruebe No crecerás La aplicación Y marcología Conlleva Un componente De neurobranding Conlleva Un componente De mezclarte Con las generaciones Que van a vincularse A tu estructura De poder A tu estructura De grupo Porque tu grupo Es tu poder Tienes que saber Cómo piensa Cada generación Los baby boomers La generación X La generación Y La generación Z O sea Aquellos nacidos En rangos De edad Cómo piensan Y qué los motiva Mientras A la generación Z Los motiva La tendencia De moda Y tecnología Medio ambiente A la generación Y La tecnología Y las redes sociales A la X Las películas Las relaciones De amistad Las noticias A los baby boomers Los deportes La política ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás vinculándote? ¿Dónde estás buscando A tus afiliados? A tus miembros A tus seguidores A tu equipo De pronto Te has pasado la vida Buscándolo En generaciones Cerradas Equivocadas Y aquí te dejo Como colofón Este diagnóstico Que quiero que te haga Este diagnóstico Para que tú Puedas tú mismo Ser tu propio coach Autocoacharte Tienes que empezarte A preguntar ¿Quién realmente eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu background personal? Escríbelo Agarra un papel Y escríbelo Tíralo una foto A esta pantalla también Agarra un papel Y empieza a responderte ¿Quién soy? Cuenta tu historia ¿Qué es como Me comunico? ¿Qué estoy comunicando De mí? Revisa tus redes sociales ¿Qué estás posteando En tus redes sociales? ¿Pendejadas? ¿Cosas sin nivel? Entonces no quieras Que la gente Te considere Como una persona De nivel Si tú lo que posteas Constantemente Son cosas Sin nivel ¿Cuál es el sector De referencia? ¿A quién te quieres parecer? ¿Quién te llama La atención? Estúdialo Porque se llama Un benchmarking Mira que esa persona Que tú admiras Ha hecho en su vida ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué le ha dado Crecimiento? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué componentes Fueron los que lo hicieron Llegar a tal o cual nivel? Y empieza a construir En esa dirección Tu vida ¿A quién te quieres dirigir? ¿Cuál es tu target? ¿Qué tipo de mensajes Son relevantes Para ese target? ¿Son gente De 18 a 35 años? ¿Son gente De 35 a 55? ¿Son de 55 en adelante? ¿Cuál es el mensaje Para cada uno Que vas a tener? ¿O crees que es El mismo mensaje Para cada uno? Eres un dirigente Tienes que sentarte A hacer tu tarea Tienes que detenerte A veces creemos Que es en la calle Que se conquista la gente Antes de salir a la calle Tienes que hacer Tu tarea interna Sentarte en el escritorio Sentarte en tu mesa Y empezar a diseñar Lo que vas a hacer En la calle No salir como un gallo loco A la calle A perder tiempo a veces Tienes que hacer Tu dafo O sea lo que se llama Foda ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Deja de hablar De tus debilidades Deja de contarle A todo el mundo En qué eres menos importante Qué cosas tienes mal Empieza a contar La historia De tu fortaleza No todo el mundo Merece que tú Le encuentres tus errores No todo el mundo Merece que tú Le encuentres Que tú le cuentes Tus desaciertos Cuenta tus aciertos Porque ese que hoy Tú le cuentas Tus errores Y tus desaciertos Mañana puede ser Hasta tu enemigo Y le has dado Una información Poderosa Entonces ¿Qué debo hacer Mariana? ¿Qué debo hacer? Después de ver Todo esto ¿Qué debo hacer? Y yo te voy a recomendar Rápidamente Cosas muy puntuales ¿Qué tienes que hacer? Primero Conoce cuáles son Tus superpoderes Yo no sé Si tu superpoder Es que tú Sonríes mucho Das felicidad Que cuando la gente Está contigo Se siente bien Porque tú no hablas De problemas La gente se siente bien A tu lado Y quiere escucharte Yo no sé Si lo tuyo es Que hablas Y tienes contenido Y la gente Quiere escuchar Tu contenido Yo no sé Si lo tuyo Es que tú abrazas bien Y la gente Le gusta Como tú abrazas Yo no sé Si lo tuyo Es que tú Escuchas bien Te encanta Escuchar Y la gente Le encanta Hablar contigo Porque siente Que tú lo escuchas Tú tienes Un superpoder Dios te dio Un superpoder Varios incluso No es igual Al mío Ni es igual Al de Raquel Peña Ni es igual Al de Luis Sabinader Es diferente Pueden tener coincidencias Pero son diferentes ¿Cómo estás Utilizando Los tuyos? Si acaso Lo estás utilizando Tienes que ser Empático Tienes que Empezar a pensar Y a detectar Cómo te ven En qué posicionamiento La gente te tiene Cuál es tu misión Cuál es tu visión Cuál es Lo que estás dejando En esta vida Y yo le digo A mis clientes Cuál será Tu panegírico El panegírico Es lo que la gente Lee en tu tumba En tu entierro Muchos de ellos Están llenos De mentiras Era un buen esposo Y tenía tres queridas Era un buen padre Y tenía dos hijos Que no lo había reconocido Y que no lo mantenía Era un buen empleado Y lo habían votado De cinco empresas Cuál es tu panegírico Eres un buen dirigente Empieza a hacerlo ahora Para que eso Sea verdad Para que genere Confianza Para que la gente Cuando hable de ti Diga Wow Yo quiero Que cuando yo termine Esta conferencia Si yo logré Sacarle un wow Usted me escriba Un wow Para yo llevarme La certeza De que hice Mi trabajo Lo otro que tú Tienes que tener Es visibilidad Visibilidad En las redes sociales Con redes Como Instagram Twitter LinkedIn Para profesionales Hoy más necesario Que nunca Blog de video Escribir Te pone En internet Pruébeme Ponga en internet Mariano Abreu Si no le sale Más de diez páginas Hablando de mí De cosas que he hecho Entonces diga Que yo soy un blog Que soy una persona falsa Que lo que predico No lo hago Y lea lo que escribo Y lea lo que dicen De mí Porque no importa Que usted tenga Visibilidad Si la visibilidad No es a su favor Entonces usted Tendrá una visibilidad Que no lo ayudará Tiene que tener Visibilidad Offline Tiene que ir a eventos Los eventos Los eventos De su grupo Los eventos De sus compañeros Que se graduaron Con usted Que hacen eventos Y usted no va Lo del club Donde usted está inscrito Que usted Está inscrito En un club Y no va Tiene que ir Tiene que ir Para vincularse Con personas Las juntas De vecinos El colegio De su hijo Hace reuniones De padres Usted va A conocer Personas importantes Si su hijo Está en un colegio Importante Los padres Que están ahí Son personas Importantes ¿Por qué usted No va a conocerlo? ¿Por qué usted No va a vincularse? Deje el colmado Salga de la claque Salga de la miseria Su pensamiento Debe ir por encima De sus Realizaciones Si sus realizaciones Son limitadas Son mediocres Su pensamiento Va a estar Por debajo de ella Usted tiene que tener Objetivo más alto De lo que incluso Usted crea que puede lograr Si usted piensa En cuatro Solo llegará a tres Piensa en mil Para poder llegar a diez Si es lo que usted Quiere de diez Tienes que saber En qué eres diferente En qué eres diferente No tienes que ser mejor Escúchame Te lo voy a decir En negrita En mayúscula Y subrayada No tienes que ser mejor Lo que tienes que ser Es diferente La diferencia Te hará Destacarte Te dará Visibilidad Te dará Notoriedad La diferencia Es lo que hará Que la gente Diga A fulano Pómalo de este lado A fulano Sácamelo de esa fila Es lo diferente Que te da preponderancia Que te da branding Y aumenta Y aumenta tu caché Mira a ver Que puede mejorar Si tu forma de pensar Si tu pelo Si tu maquillaje Si tu ropa Si los zapatos lustrados Porque siempre anda Con ellos sucios Si tu aseo personal Si tu forma de conversar Yo no sé Cuál es la tuya Yo lo que sé Que tienes Que hacerlo Y aquí Este consejo final Proverbios 19-20 Atiende al consejo Y acepta la corrección Así acabará Siendo sabio Escucha Cuando gente Te dicen Que cosas Debes mejorar Escucha En esa parte Que le dije Que la parte ciega Cuando la gente Te retroalimente Escúchalo No es que Lo acepte No es que Lo dé como bueno Y válido Es que lo escuche Y entonces Evalúe Si lo que te están diciendo Tiene sentido Y entonces Ahí Empiezas a aplicar Correctivo Si lo que te están diciendo Es realmente Aplicable A ti Y a tu vida Soy Mariano Abreu Y Volkes Por Mamá Para mí Ha sido un placer Un honor Un privilegio Estar con ustedes En casi estas Tres horas Que hemos tenido Conectado Gracias por ver y